El pasado martes firmamos un acuerdo de voluntades con las 26 administraciones municipales de nuestro territorio y el DAGRAN para constituir el Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y trabajar unidos por la prevención. Ese mismo día se firmó con el IDEA y los 26 municipios un convenio para crear un fondo destinado a administrar los recursos de los convenios de Cornare con los municipios del territorio. Realizamos nuestra audiencia pública de rendición de cuentas y Feria de la Transparencia, en donde entregamos un detallado balance de la gestión adelantada durante este año, donde se resalta la inversión de cerca de 97 mil millones de pesos en proyectos socioambientales en el territorio. Nuestra oficina de crecimiento verde estuvo en la Feria de Acción Climática por un futuro sostenible desarrollada por el área metropolitana, dando a conocer nuestro proyecto Bosques y Alimentos y el programa Cambio Climático. Estuvimos en el municipio de El Retiro, haciendo acompañamiento por las afectaciones producidas por la creciente de la quebrada Lagudelo, que dejó alrededor de 200 familias damnificadas. En Guarnes llevamos a cabo una jornada ambiental con jóvenes y comunidad en general, donde los concientizamos acerca de la importancia de la gestión del riesgo. ¡Gracias!